Hay muchos factores ambientales que afectan a los pacientes alérgicos que tienen rinitis, todos son diferentes para cada uno de ellos, pero en común tenemos tres que podemos manejar fácilmente en nuestras casas y en nuestras oficinas. El manejo del polvo casero o el polvo al que estamos expuestos diariamente se elimina evitando que en las habitaciones o en las oficinas hayan muebles que acumulen libros o colecciones de juguetes o peluches, alfombras, tapetes, drapeados en las cortinas y se debe eliminar el polvo sacudiendo con trapo húmedo. El segundo factor que podemos manejar es el de la humedad ambiental. En Costa Rica la humedad relativa es muy alta y en las temporadas de lluvia la humedad llega a ser hasta del 100%. Para ayudarnos con este factor que congestiona las estructuras internas de la nariz usamos el deshumedecedor. El deshumedecedor lo que hace es capturar el agua que está en el aire y condensarla y que caiga un recipiente. Ese deshumedecedor calienta un poquitito el aire y lo que hace es que las estructuras se congestionen menos. El deshumedecedor se debe usar correctamente en las temporadas de lluvia, en las noches que es cuando baja la temperatura y se combina con el factor ambiental de la humedad. Y el tercer factor que podemos manejar son los ácaros. Los ácaros viven en los colchones y en las almohadas porque ese es su hábitat natural. Podemos poner sustancias para eliminar los ácaros de los colchones y de las almohadas y en las noches cuando estamos acostados no inhalar las sustancias que ellos excretan. Gracias por ver el video.